Con la llegada de la película de Atman and the Wasp Quantumania a nuestras casas de manera digital y en la plataforma de Disney Plus, me di a la tarea de reunir 10 de las curiosidades sobre esta película. Así que si eres fan del personaje o fan de Marvel del UCM, quédate viendo este video, esto es Proyecto Cine y ya comenzamos. Y empezamos con la número 1 claramente y es que de la fase 4 en adelante Marvel se ha esforzado en hacer trajes más apegados a los cómics y hemos visto grandes guiños con trajes 100% calcados y en esta película no fue la excepción y no decepcionó para nada ya que los trajes están muy inspirados en los personajes de los cómics. Tanto Atman como Wasp y Stature utilizan unos trajes muy apegados a los trajes de los cómics, también el personaje de Kank el Conquistador y que está muy muy inspirado en Kank el Conquistador, la versión de los cómics. Y vamos con la número 2 y es que seguiremos hablando del traje de Kank el Conquistador, ya que como sabemos pues el traje de este personaje tiene los colores verde y morado, así también como un tono azul en la parte de su cara o su casco. Es aquí donde logramos ver y apreciar la mayor similitud al traje de los cómics, pero hay que diferenciarlo, ya que hay dos versiones de Kank en los cómics principales, claramente dos versiones de Kank principales, que utilizan un traje similar. Tenemos el personaje de Kank a secas y tenemos el personaje de Kank el Conquistador, el cual lleva una capa consigo mismo y la otra versión no lo lleva. Es esta segunda versión que utiliza la capa la que logramos ver en esta película de Atman. Este Kank también se le conoce en los cómics como el Kank Guerrero, el Kank de la guerra que solamente quiere ver caos, destruir líneas temporales, un desmadre quiere hacer y es el mismo nombre que lleva en la película. Y en la número 3, el personaje de Hope utiliza el cabello corto y es que la actriz encargada de darle vida a el personaje de Wasp dijo que quería hacer un homenaje al personaje de los cómics y por eso es que se cortó el cabello de esta manera. En la película también logramos ver una escena donde Hank Pink hace grande una pizza con una partícula Pink y esto lo explicó el director de la película Peyton Reed, el cual dijo que esto es una referencia a las películas de Volver al Futuro ya que en una escena de estas películas también logramos ver algo parecido con una pizza deshidratada o algo así. También dijo que pues este trabajó en la producción de esas películas hace muchos años y por eso le pareció divertido hacer una referencia a esas mismas. Volvemos con Kank el Conquistador, el cual la versión principal que vimos cabe resaltar que es el Kank Guerrero. Y al final de la película logramos ver tres versiones del personaje diferentes las cuales vienen siendo el Centurión Escarlata, el Faraón Ramatut y también logramos ver a Inmortus. Este último creíamos que ya lo habíamos visto al final de la serie de Loki con este personaje que vimos que es una variante de Kank, una versión de Kank, pero ahí lo llamaban como aquel que permanece donde pues la gente pensó que al ser una versión más longeva del personaje se trataba de Inmortus pero ahora ya nos confirmaron que no, este simplemente lo utilizaron y lo crearon para la misma serie mostrándonos al verdadero Inmortus en la escena post créditos de esta película. Número 7 nos encontramos con que Kank también hace mención de las incursiones en algún punto de la película. Para los que no sepan pues las incursiones son el choque de dos universos que se generan al momento de que un personaje deja una huella muy grande o una impresión muy grande en otro universo. Esto ya nos lo explicó Reed Richards, Mr. Fantastic, en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Magnus y vaya que las incursiones serán el futuro del UCM ya que se tiene planeado que se generen varias incursiones con la línea principal del UCM para que esta sea la trama principal de toda esta saga multiversal. La manera de salvar uno de los dos universos porque si solamente uno puede sobrevivir es que uno acabe con el otro ya ha pasado en los cómics cuando los Vengadores reunieron todas las gemas del infinito y el Capitán América chasqueó los dedos para poder destruir la otra línea temporal pero ni así terminó sucediendo y lo contrario las dos líneas temporales chocarán entre sí destruyéndose ambas. Número 8, también al final en la escena post créditos vemos que muchas de las versiones de Kank que están apareciendo utilizan una tecnología muy parecida a la que usó Reed Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Magnus este tipo de tecnología que le sirvió como para hacer un portal para aparecer de esta manera y esto no nos dejaron en claro bien por qué o qué tiene que ver esto porque es la misma tecnología que era bien claro pero tal vez sea un guiño a que en los cómics Reed Richards es descendiente de Nathaniel Richards el nombre por el cual se le conoce a Kank el Conquistador aunque para explicar todo esto del parentesco que tienen he estado un desmadre y no me voy a enredar en eso ahora mismo en esa misma escena post créditos vemos como todas las versiones de Kank están haciendo una gran ovación a las tres principales versiones del personaje y esto es un calco de los cómics ya que en los cómics también logramos ver una página donde vemos este mismo coliseo y es la misma imagen solamente con tonalidades diferentes pero está 100% calcada de los cómics y eso es un detalle que se aprecia es algo que los fans de verdad queremos ver más seguido en Marvel y que cada que lo hacen pues dices vaya eso yo lo reconozco yo lo vi en los cómics y es hermoso simplemente es hermoso la verdad yo no esperaba ver esta escena que fuera un calco así tal cual vi el coliseo y dije ok si esto existe en los cómics existe el consejo de Kanks pero no esperaba ver esta escena donde les digo es un calco total de los cómics y ya para terminar en la segunda escena post créditos vemos la versión de Kank llamada Victor Taemeli el cual será el villano de la serie de Loki la segunda temporada de esta serie que estará llegando a las pantallas de nuestras casas a través de Disney Plus ok iba a decir en septiembre pero no la fecha se movió se quitó y Marvel lo puso como próximamente esto debido pues al problema que está teniendo Jonathan Meyers quien es el encargado de interpretar a Kank y todas sus versiones entonces ya sabemos que Jonathan Meyers está enfrentando un problema legal actualmente no sabemos cuándo se va a estar en esta serie pero pues Victor Taemeli será el villano de esta misma la verdad que esta película pues si dejó algo que desear ya que había muchas especulaciones se esperaba vaya fue otra de las películas de Marvel que levantó muchísimo el hype y al momento de verla pues como que no era lo que uno quería pero bueno está muy bien entiendo que era la presentación del villano de Kank toda la interpretación de Jonathan Meyers como Kank me gustaría seguirlo viendo como Kank ya que se habla por ahí de un futuro o posible recast debido al problema que está enfrentando actualmente y que si va a la cárcel pues este tiene que ser reemplazado a como de lugar ya está hay algunas alternativas al actor para interpretar a este personaje pero la verdad a mí me gustó muchísimo Jonathan Meyers como interpretó la versión de Kank el Conquistador por todas las versiones de Kank el Conquistador que hemos visto hasta ahorita que ya hemos visto seis versiones del personaje o sea seis versiones del personaje principales entonces eso es excelente pero bueno hasta aquí es el video si te gustó dale me gusta suscríbete si no lo has hecho comenta compártelo recuerda que yo soy Arad Cohen esto fue Proyecto Cine y nos vemos futuramente en otro video ¡Gracias!